¡Feliz décimo aniversario! Misterios de Ocobamba Cantarán para ti Max Castro Naranjita de Sucre Porfirio Aivas Desde Alemania Sixtucha Elizabeth Guaita Juntas Costumbrista Platos Típicos Negrillos de Andahuayla Este domingo 19 de abril En el local Guancarama Avenida Pirámide del Sol 950 Zárate San Juan del Urigancho Auspicia El Ebol Perusa ¡Vamos todos al Guancarama!